¡Llegó el momento de la jarada! ¡Rafael Torres y los super fantásticos de la bandurria! Pasa mayo, pasa mayo, pasarela, pasarela ¿Cuántos carros te han pasado? ¿Cuántos autos te han cruzado? Hacen lo mismo, chonita, hacen lo mismo, flaquita ¿Cuántos hombres te han besado? ¿Cuántos chulos te han gozado? ¡Ay, pasa mayo, pasa mayo! ¿Cuántos carros te han pasado? Y así, chiquita, ¿cuántos te han besado? En la puerta de iglesia, en la puerta de catedral Palabras de matrimonio, palabras de casamiento Y yo no quisiera casarme, yo no quisiera casarme Porque pasó buena vida, como todo solterito No pasó mala vida Estoy bailando, gozando, chelando Con mi amigo Hugo Navarro La platita de iaule, en la torreña de río Que solterita o agachca, que solterita suficca Que solterita o agachca, que solterita suficientemente Que solterita o agachca, que solterita suficientemente Y así, chiquita, que solterita suficientemente Ima su musta muy aquí 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 Mosaína quitaba gar啦 Mosaína quitaba gar啦 Don Máximo Moraca Cusiquispe y Señora Juanita Compicullo Pulido Sanzalador Camaguana Ay, se pasche, se pasche, ay, se pasche, se pasche Que también estáña por aquí, que estáña, estáña por aquí A un vieja, en pie estáña, estáña por aquí, que estáña, 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 estáña. Monsa chiquita tarique, monsa chiquita tarique Así, 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 así Rodi Carvajal, Olmo Marandra ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cerneros? Lomas hasta arriba, botellas hasta arriba Cepilladito Así se toma En huelga piste A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están las mujeres solteritas, las chibolitas? Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Así, así, así me gusta de El concierto original